Y esta es una excelente noticia para los seguidores de Madonna, que agendó un nuevo show para nuestro país. La productora Live Nation ya amarró para el miércoles 19 de diciembre el retorno de Madonna a Santiago, fecha en la que ya se reservó el Estadio Nacional, aunque la confirmación debiera ser en las próximas semanas. La visita se enmarca dentro de la nueva gira mundial denominada Madonna World Tour, que comienza el 29 de mayo en Tel Aviv, Israel. Gira en la que va a presentar su último álbum, Madonna, MDNA, que ya ha sido calificado como el más redondo desde Ray of Light. Según diversos sitios de fans, el show de su gira recogerá parte de su presentación en el entretiempo del último Super Bowl, donde intercambió roles desde una Cleopatra de manto dorado hasta una entusiasta cheerleader.